Otra manera muy poderosa para generar conexión es reflejar creencias. Una persona que cree en los ovnis se va a llevar súper con otra persona que también cree en los ovnis. Yo cuando veo un motociclista ya sé que vamos a ser mejores amigos porque los dos creemos que las motos son geniales. Yo detesto cuando me dicen ya te compraste este moto ahora cómprate un ataúd. Entonces no hay peor manera de desconectarme y romper la sintonía conmigo que eso. Pero bueno en una ocasión en un anexo de alcohólicos y drogadictos anónimos yo daba trabajo voluntario. Entonces fui ahí a ayudar a las personas a trabajar con ellos con programación neurolingüística. Entonces le empecé a dar a un sujeto terapia con PNL. Esto entonces en la conversación él me dijo que había un ente con un espíritu no sé que le decía que ese ese ente era el dios de dioses y el diablo de diablos. Y entonces este ente le decía que tomar alcohol todo lo que pudiera. Muchos de ustedes saben que yo soy cristiano y eso fue lo que le dije. ¿Sabes? Yo soy cristiano y Cristo me da autoridad. Dime dónde está ese ente que te ha hecho tanto daño. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Y me dice no hoy no vino. Y le digo ¿Sabes por qué? Porque ese ente vio cuando yo venía y entonces se fue porque me tiene miedo. No puede con un hijo de Cristo. Y él así de entonces te acuerda así de a poco. Y entonces que me levanto así como como fúrico y que grito ven cobarde si no tienes miedo ven. Ven espíritu pero yo así saco de mis casillas hasta diciendo maldiciones ¿no? Bueno para nada así todo así fúrico. Y que le digo al paciente ¿Dónde está? Y me dice no viene. Y le respondí ¿Qué te dije? Me tiene miedo. Entonces la próxima vez que ese ente venga a amenazarte le vas a decir si tan poderoso eres ¿Por qué Luis te desafió? Y no hiciste nada y se rió de ti y se burló de ti. Mientras los demás le decían ¿Estás loco? Eso no existe. Yo inmediatamente hice una conexión perfecta con él. De hecho yo no creo que nunca nadie haya hecho una conexión así con él. Ahí no me fijé en cómo respiraban y que se hablaba visual, auditivo, kinestésico. En este caso reflejé una creencia. Y no tuve que fingir porque de hecho creo todo lo que le dije. O sea él y yo si vibrábamos al mismo nivel de locura ¿No? Por cierto esta estrategia que la aprendí de Bandler también. Él en todos los casos de esquizofrenia no niega la locura de la otra persona sino la acepta. Bandler se mete en el mundo del paciente y desde dentro lo sabotea, lo echa a perder. Igual que con el paciente alcohólico ¿No? Yo me metí en su mundo y lo saboteé. Le quité todo el poder a su demonio personal. De hecho ya después empezamos a hacer oración de lo ate y lo mal del abismo ¿No? Cosas que creemos los cristianos. Hola gente extraordinaria. El resto del video es exclusivo para miembros del canal. Me explico. Si eres usuario o suscriptor del canal tienes más de 400 videos gratuitos y voy a seguir subiendo más videos gratuitos. Por ejemplo en la serie de hipnosis con efecto placebo me hacen falta hacer como 20 videos más. Entonces si eres suscriptor nada cambia todo sigue siendo gratis. Pero si te haces miembro obtienes más. Si te haces miembro es decir pagas tu membresía vas a obtener acceso exclusivo al curso de programación neurolingüística Libertad Extraordinaria. Actualmente este curso tiene más de 10 videos de teoría, ejercicios, técnicas e hipnosis. Y mes con mes voy a ir subiendo más videos por lo que con el paso del tiempo este curso se va a hacer más y más grande. También haré en vivos exclusivos para miembros donde te aclararé personalmente todas las dudas si es que se te llegara a presentar alguna. Te voy a enseñar programación neurolingüística como yo hubiera querido que me enseñaran a mí. Yo le tengo mucho respeto a mis maestros pero es que de verdad me quedaron a deber y mucho. En este curso yo no te voy a quedar a deber nada. En este curso vas a aprender todos los secretos que aprendí y descubrí en estos 23 años que llevo en el mundo de la PNL. El curso Libertad Extraordinaria lo he diseñado súper digerido, súper aterrizado y súper accesible para que sea de lo más comprensible para todos. De hecho este curso está dirigido a psicoterapeutas, estudiantes, profesores, emprendedores, empresarios, artistas, licenciados, ingenieros, astronautas, poetas, amos o amas de casa, etc. Este curso es para cualquiera que esté interesado en hacer de este viaje llamado vida una experiencia más allá de lo extraordinario. Muchas veces vas a sentir que estás en una videollamada charlando con uno de tus mejores amigos o como si estuviéramos en una charla de café. En este curso vamos a ver cosas súper complicadas y muy sofisticadas pero te las presentaré de manera muy fácil y sencilla de aprender. Que por eso hago la referencia a una charla de café. Cada video explora un tema en particular, cada video agrega más recursos poderosísimos a tu arsenal de técnicas penalísticas y seas de los pocos seres humanos que son verdaderamente libres. Porque como dijo Daniel J. Burstyn, la libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. Y si tú quieres alcanzar un nivel superior de libertad, únete al canal. Hasta el próximo video.